Seguimos desarrollando el título del día, ¿no? Y tiene que ver claramente con esta fecha tan importante, el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil. Lo tenemos en nuestros estudios, una vez más, a Miguel Morales, presidente de la Fundación Fermín Morales. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Bienvenido, gracias por visitarnos. ¿Cómo te va? Buenas tardes a la teleaudiencia de Canal 4. Bueno, hoy te trae una fecha por demás especial, sobre todo por lo que significa la Fundación, por cómo vienen trabajando y un evento puntual que obviamente tiene muchísimas sorpresas. Así es, sí. Bueno, mirá, un poco de historia. En Luxemburgo, en el año 2001, es cuando se reúnen, ¿no es cierto?, todas las instituciones que albergan el tema del cáncer y se declara que sea esta fecha, o sea que ya en el año 2002 se empieza a conmemorar. Esta es una fecha muy importante porque es de concientización y sobre todo de buscar alternativas de mejoramiento para la familia y los niños con cáncer. Debo destacar algo muy importante. En los países del primer mundo, digamos, el nivel de curación del cáncer es mucho más elevado que en los países realmente semidesarrollados o con serios problemas económicos que puede oscilar entre un 20 y 25 por ciento. Después levanta un 70, un 80 por ciento según la capacidad económica y cómo se va desarrollando. Por eso lo que se busca en nuestras instituciones, ¿no es cierto?, en todo el país y en el mundo, es buscar un equilibrio donde se pueda trabajar mucho sobre el diagnóstico y sobre concientizar a la sociedad sobre cuáles son los principales inconvenientes que se dan y cómo ayudar porque nuestra fundación, en este caso la Fundación Fermín Morales, trabaja mucho con familias de muy escasos recursos para ayudarlas y poderle dar soluciones, ¿no es cierto?, a sus diferentes problemas. Y por eso trabajamos, hacemos reciclado, conseguimos a través de ayudas del municipio, del gobierno, que siempre nos están colaborando para que nosotros podamos dar una respuesta y una mano generosa. Esa gente necesita los pases para trasladarse, necesitan los elementos para hacer la quimioterapia y sobre todo, ¿no es cierto?, un seguimiento y en cuanto cuando se hacen los traslados a Buenos Aires y demás. Así que bueno, por eso es que el trabajo es arduo y yo siempre le agradezco a quienes están al frente de estos voluntarios de la Fundación, que son los que permanentemente están escuchando a las madres, a los niños, llevando las soluciones, no solamente a los niños del Hospital de Niños con la Sala Fucsia, que tenemos un contacto directo con la gente del hospital, sino también a los más jóvenes, ¿no es cierto?, que están en el Hospital Pablo Soria, que también requieren muchas veces una ayuda muy importante. Así que por eso, en este día de hoy, ¿no es cierto?, hoy que es un día muy importante, 15 de febrero, la Fundación está haciendo un evento en la... donde es ahora, vendría a ser, en las lavanderas, donde el anfiteatro de las lavanderas en el río Chico, ¿no es cierto?, un lugar muy lindo hecho por la municipalidad, donde vamos a estar después de las 16 horas, con diferentes eventos, charlas, se van a leer poemas y sobre todo, cuáles son los fenómenos y las cosas importantes que hay que tener en cuenta, porque la prevención es muy importante. El cáncer se cura en muchos casos, ¿no es cierto?, porque es importante tener que vivir, compartir y estar cerca, y así que siempre pedimos la colaboración, la ayuda de la gente de Jujuy, de los medios, este medio que nos atiende también, ¿no es cierto?, tanto desde su presidente como la comisión de acá, a todos los colaboradores, realmente podemos difundir estas cosas, porque la difusión es muy importante. Nosotros lo hacemos por las redes sociales, y bueno, y a través de estos medios de comunicación, que nos ayudan muchísimo y nos dan una posibilidad cierta de llegar primero a los que más necesitan, que son la gente que tienen tratamiento con cáncer, porque muchos no saben, y después a la gente que puede colaborar, desde la pequeña colaboración a las grandes colaboraciones, que siempre son bienvenidas, así que nosotros estamos en la calle Goyeche, esquina Florida, de Villa San Martín, y trabajan generalmente los voluntarios de 8 a 13, y de 15 a 19, 30 horas, así que ese es el trabajo que se hace, hay un grupo maravilloso de gente que trabaja, que colabora, diferentes aspectos, hoy día, por ejemplo, vamos a tener, van ahí payasos, números artísticos, animadores, va a ser un día espectacular, realmente sí que por eso le pedimos a la gente que se acerque, porque su simple presencia es el entusiasmo que lleva a tratar de que cada madre, de que cada familia, ¿no es cierto?, se involucre y tenga soluciones para sus hijos. Miguel, quien quiera donar específicamente, ¿qué es lo que más se necesita hoy por hoy?, ¿qué es lo que necesita esa familia?, porque recuerda, en algún momento se pedía agua saborizada para lo que es el tratamiento justamente del cáncer, después de la quimioterapia, era lo que podían justamente ingerir los chicos, pero ¿qué es lo que tiene que llevar la gente?, ¿cómo puede colaborar hoy? Mira, como vos decís, el agua saborizada, los duraznos en natural, son muy importantes, porque eso después la quimio necesitan, sí o sí, eso hay que acercarle a la sala fucsia, donde se estén haciendo los tratamientos, después los barbijos, nosotros desde siempre, antes de esta maldita pandemia, siempre trabajamos el tema de los barbijos, usan los niños, el alcohol en gel, y por supuesto, todos los tipos de elementos, además, fíjate que a las familias muy humildes, nosotros le conseguimos ropa en muy buen estado, que nos hacen llegar la gente, y esa ropa, nosotros se la damos, en algunos casos la usa su familia, y en otros casos que son muy humildes, ellos van y la revenden, o consiguen elementos, entonces, eso consigue el recurso para ellos, o después les enseñamos, hay capacitaciones importantes, se donan cabello, que nosotros a través de eso se hacen las pelucas, para quienes tienen la caída del cabello, pero también hay un tema que es muy importante para nosotros, ¿no es cierto?, que es el aporte que se hace permanentemente, casualmente ahora estamos buscando un nuevo alquiler, por nuestra sede, estamos en Villa San Martín, pero queremos ver si estar un poco más cerca, o en algún lugar más estratégico, porque la gente llega a la terminal, y de ahí van las madres, llegan al hospital de niños, fíjate que en el hospital de niños, van y sacan turno a las 3, 4 de la mañana, y recién los atienden 10, 11 de la mañana, también los chicos tienen que estar en algún lado, las madres, bueno, esa cobertura también hace la fundación, y bueno, y tratamos de que en todo sentido sirve, todo tipo de ayuda es importante, y tenemos un equipo de reciclado también, que recibimos papel, cartón, botellas de plástico, tapitas, todo esto, ¿no es cierto?, lo trabajan nuestros voluntarios, y después realmente lo hacemos dinero, ¿no es cierto?, que eso también ayuda, porque son recursos importantes, que llegan a la familia, de los que más necesitan. Perfecto, hecha la invitación Miguel, todos los éxitos para esta tarde, y gracias por visitarnos como siempre. Bien, entonces reitero la invitación, hoy de 16 a 20, en el anfiteatro Las Lavanderas, los esperamos a todos, para compartir un momento extraordinario, como es hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Música Música Gracias.